¿Pero ahora? ¿Pero tengo el click este? Si, y yo... Tienes que cubrirte con este, claro el click El click es para cubrirte cuando él te pega el pulmón ¿Que tengo que empujar? ¿Espacio? Espacio Y ya, para cubrirte No, pega el pulmón Cuando salgo unos poderes de un arma, unos murciélagos te tapas Te quedas tapas Dejo este y ya No, pega el pulmón No, pega el pulmón Intenta ponerle en la cara Mueve, mueve, mueve Bueno, si tu mueve, mueve un poquito Pone esta ahí, también lo pego Si lanzan uno en el pulmón Estas tapas ¿No pego? No, la vitamina se me va a quedar con los chavos así No sé por qué, sé por qué Se ve lo que el juego sale mal Se ve lo que el juego sale mal Pero también me paso ya 3 meses Y ahora es así Es una vez que se quedan así Pues se joda, dale Dale, dale, dale stop ¡Gracias!